Eh, con nosotros chicos, empezando por este y terminando por el listo Y nosotros te bebiendo mientras robamos a un gringo No tengo que contarte Muchachos, ya han abierto el canal de DM España, así que nada, vayan a suscribirse Denle apoyo y denle amor para que consigan partners de Youtube Ya saben que han empezado de cero con el canal y todo el rollo Así que ya saben, denle mucho, mucho amor Y denle también amor a este Cypher de DM Battles que hicieron en esta fecha La primera, la inauguración en Madrid Participan J.Bickel, SRK, Crissan, Cambra, Mr. Ego y DJ Fenix A los platos, sin más dilación, ahora sí, dentro Cypher Nos vamos con el parque Borrón, dime lo que ena, lo duro, lo duro Mr. Ego, Cambra, J.Bickel, SRK Señor, Crissan Es verdad que dijeron que el tema de la acústica fue como complicado Y se ve hasta en vídeo Se ve en vídeo como que el sonido no es lo mejor posible Pero bueno, por lo menos en vídeo sentidos Vamos a disfrutar de ellos Y no es que de la batalla, señores, por favor Un aplauso para ellos Hostia, pero sí que es complicado Se escucha la base también, un poco en cuenca Por favor, gente, un apoyo para este freestyle Nos han traído cinco pedazos de artistas Y no por ser localista Pero pido a mí lo malo finalista Así anticipado Y sabéis por qué lo digo tan seguro No es por vaticinar el futuro Pero somos de Madriles y en Madriles somos chulos De Rilas Venimos y les ponemos las pilas El underground de todo el país Sabe quiénes son los mejores Y ahora lo asimilan Tranquilamente, me ha pasado lo del MISTE Soy un genio con las sombras Río para los chavales que se han quedado En la primera y segunda ronda Nos juntamos con hambre y grisa Quien te traiciona no te avisa Papi, yo pago con visa Me pego como quien graba con visa Soy de los que paban y cotizan Papi, qué lo que Ha llegado el papito chulo Soy el number one que nunca es uno Soy un true one con Don Juan con mis chulos Niños hablan de amor y no saben de chulos Yo soy Atila Luna Trabo las cabezas en las picas Y eso sé que yo les pica Si me da pereza, puro pica, pica Corto las pereza y la corteza Pa' ver como todo el resto me critica Pero luego imitan, luego me limitan Yo no les invité Le enseñanle con el índice Todo les pica Me siento como raza y pica, pica Si te rascas, doy con cambra Que es de mis visitas más portadas Y de mis amistades Ahora pa' mi niño, papi Somos de ciudades distintas Ausiendo de la misma Yo, distintas edades Mucho freestyle Ojalá sea rica Ojalá sea rica Ojalá sea rica Duro, duro Duro, duro Oh, ¿qué es lo que está? ¿Qué? ¿Ya tú sabes? Oh, oh Eh, ya tú sabes, primo Que el que calla otorga Y quizás al final ha metido más goles Que el que otorga Hoy gano y después la lío gorda Todo bus de los 90 Necesita un Dennis Rodman Oye, ya tú sabes, primo Oye, ya tú sabes, primo Me quedo un poco mal Que delante el río Que se metan contra mí y mi equipo Bajamos guapo y rapidito Lo que te han contado no son mitos Nolly Mister Diego es un OG Dinero en el banco Austin C. Ory Ah, rapeando bajo mínimo No es instantáneo Provoco un daño crítico Mis versos son nítidos Provocan daños cerebrales Como el culo de Lola Índigo Sonando crudo No soy mafre Pero todo esto sangre seguro Ajá Lo suelto puro Yo lo llamo realidad Ellos lo llaman ser puro Ah He venido, si es el plan Tengo con Jesús Con Cambra Nacho y el Juan Eh, yao También he venido con Crisán ¿No os ha visto un Dream Team así? Desde lo de Zidane Eh, yao Pro Muy chulo, la verdad El que más me gustó Yo diría a Crisán Seguido de SRK Cambra J. Bigel Y luego Mistero Mistero Es el que menos me Me ha suscitado Interes por así decirlo Pero cositas Dejen un like Safer Dem Battles España Comenten, suscríbanse Venganse a Twitch A tirar el premio a la cara Y luego en el siguiente vídeo Se despide Rodrigo Quesada Pa Tres un like ya Tres un like,ashain y fuckin saints hay en cuenta y la cara contiene al fin de Hammerlarse